¡Ey! ¡Va! 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 ¡Va Sobre skinny, me parece que no hay tan frente. Tu talento vino, me parece, está ausente. Hijo de puta, vos mierda, quien te juna conmigo no te comes una, te comes como 20. Tengo paciencia, tengo el kitupi, no muestro la experiencia. Goven y compita, es solo experiencia. Yo vine a rayar con los pibes y goza, chuparme la merda en la competencia. ¡Gol! ¡Gol! México, te la clavo, no te importa nada, vos pongo estos focos. Y después, me parece que siempre es un bajón que está dejando, que ahora yo te bajo el cordón. ¡Gol! El de los tirones me dio. ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¿Está diciendo el jurado? ¡Jurado en 3, 2, 1, réplica! Muchachos, aplausos. Hospicia, tarjeta madre. Bueno, viene la segunda vuelta. ¿Arranca el Kini? Bueno, estamos bien todo el tiempo. Arranca el Kini, muchachos. ¡Aplausos! ¡Sí, la pista! ¡No saltan y con los pies que están rodeados! ¡Dale, muchachos! ¡Eh, que nos quite! ¡Vamos! 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 Bueno, Kini, que de esto te digo. No podés con esto, ya siempre te digo. Vamos bien tranquilos, la hora que te conocí. Hoy en día la maldigo. ¡Ey, con tus ojos, vamos desconecto porque yo te rompo pronto! ¿Qué quieres si esta es la canción? Tu talento de la chica igual que Rincón. Incontable, pero esto, con la de que mi vida es indallable. ¿Qué quieres que mi historia es memorable? Y en la memoria te queda que yo estoy disimparable. ¡No! A ver qué va haciendo, porque a la base va a su casa. ¡Tiempo, muchachos! ¡Tiempo, tiempo! ¡Cambio! ¡Gol! ¡Seguere la macha, eh! ¡Problema técnico o problema... ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Seguere laeminera a la salida! ¡Seguere la renovation! ¡Seguere la primera! ¡Seguere la primera! ¡Seguere la primera! ¿Qué pasó, boludo? ¡Ah! ¡Qué pasó, boludo! ¡Vamos! Ponganlo con esto Ponganlo con esto ¡Vamos! ¡Vamos! Ponenlo con la de vuelta Ponenlo con la de vuelta Ponenlo con la de vuelta No hay que ir del cielo, dale Ok, 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 va aquí a ponte ¿Cómo lo están pasando hoy? ¿Cómo lo están pasando hoy? ¿Para qué venís a la competencia si no te exigís? Me parece que ya te he dado el mano La concha de tu hermano De vuelta ya no quiero así no más yo te exigino Ey, me parece Tengo el golpe Tengo ya la vista porque vos no salto torpe Yo soy una chica que siempre tiene soporte Soy a alta pierna y no lo hago por deporte Estas son mis fotos muy pierdes De la chota, bájame el cierre Es así, andate, barretún Me parece tener joven horto azul De vuelta ¡Fortempo! ¡Qué buena employed! ¿Listos? ¿Listos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gracias!